Real Life, Brak Clan El efectivo que hacen pa' que Pa' que Sentado en el sillón Pensando en un millón Pa' no sin aquetamina y biflo al capón Lejos de los sapos Pasando cuando va y reunión De resto no me ven como ellos quieren verme Esa es su visión, dinero adición La mente sigue juzgando hasta conseguir dos beats Díemelo, sobrevaloran mi talento O como soy Unos camellas de los territorios más bajos La alegría la doy No confiar es el lema de los boys Mente clorina, como mi medicina Se fuma güey desde que salgo de la esquina Tostao, haciendo atentado Con el papá en res pa' saber que lo llevo al lado Un listado de lo que saben mi night El seis de mil, family Lo vuelvo a dirigir Tengo sentimiento en off como king Palabras sobran cuando dicen que me voy a morir Real Life, Brak Clan El efectivo que se empaque Y como música lo lavamos pa' que Real Life, Brak Clan El efectivo que se empaque Produca muerte, solo llamamos acomodate De los barrotes tu jefe culo está atregando Se pula colores, está prendido como la paz No hagan falsa luz de rito como un agua Me mantengo, no me desgajan Prendo un blunt y en la mano una botella No me duermen, no puedo roncar Lo alumbro como luz en la gas Tengo el brillo de un año a dos me comillas Family gang está al lado mi corillo Antes de que me maten o me condona el corona sin ladrillos Una ruta en probatorios y hasta leitas de laboratorios Solo falta la manteca y el cloro Solo de eso maldame un tono Si quieres lo mío, venga que me mantengo solo Como vareta los enrolo Cayetas no están hablando con los poliches Los atacan off the fish En andar en la Bahama, bloca liche Pa' de plon, prendido en el estudio Botando fuego, lo noto al día Superarme de lento, voy a mi ritmo No es tu tiempo, es el mío Hey, esto es para lo que es, lo que es Cambiando el ritmo en la pista Con los rondomones De la pista para el micrófono De la serie para la llena Y la llena para los poliches Subtitulado por Jnkoil